quieres saber cómo se quita este sucio de la puerta de tu bañera o de tu shower ven conmigo y te voy a mostrar cómo quitarlo este baño no se ha usado por un buen tiempo así que vamos a limpiarlo para poder usarlo y sólo con dos ingredientes pueden ver cómo estaba y aquí pueden ver cómo ha quedado con estos dos ingredientes que lo pueden conseguir en la tienda estos ingredientes ustedes seguro lo tienen en su casa porque se usa diario aquí tengo el bilcarbonato de soda baking soda esto vamos a hacer una pasta son dos ingredientes el jabón este también lo consigue en la tienda del dólar tengo una botella también aquí vacía podemos usar cualquier botella spray y tengo aquí el vinagre blanco yo esto lo llevo usando ya por más de 15 años casi 20 años usando esto porque esto no tiene química no le hace daño a los niños de la persona que tengan problemas de asma ni cualquier problema alérgico y vamos a hacer una mezcla con el jabón de lavar platos don o uno que usted tenga que sea parecido al don y vamos a una mezcla si le queda muy seca póngale otro poquito más de jabón o una cucharadita de agua hasta que se haga una pasta esto va a ser como un limpiador este queda aparte si pueden usar este o van a usar el otro que también voy a hacer con el vinagre y el jabón aquí tengo la botella como le dije cualquier botella vacía y vamos a poner a mitad jabón mitad vinagre y voy a poner el jabón un poco primero después voy a poner el vinagre y después voy a echarle a ponerle más jabón así que como le digo este puede ser cualquier botella que tenga cualquier tamaño nada más que pongan en mitad y mitad de mitad de jabón y mitad de vinagre o un poquito más de vinagre para que el desinfecte más también este jabón es bien bien concentrado así que pues también rinde mucho vamos a batirlo acá hasta que salga este colorcito bien bonito azulito entonces aquí ya como le dije tengo la mezcla también que la vamos a usar que son opciones te puede usar esta mezcla o puede usar el jabón con el vinagre le voy a poner a la puerta de la ducha el spray vamos a ponerle vamos a dejarlo por unos minutos ya sentado ahí después no se venimos a tallar a limpiar lo mismo que vamos a hacer también vamos a usar un poquito de este aquí abajo para que vean como con éste también se limpia como le digo te podemos usar uno o el otro pero los dos trabajan magníficamente o lo puede usar los dos limpiadores juntos miren la diferencia de cómo ha quedado esto como le digo esto es milagroso y sin ninguna química para su salud aquí sólo estoy usando el jabón con el vinagre también van a ver la diferencia como ha quedado por eso lo quise hacer así parte por parte pero es para que vean que lo pueden usar uno o el otro si está muy sucio gusten los dos así ha ido quedando vamos a terminar de ver el vídeo gracias a todos por estar aquí le agradezco muchísimo que siempre tenga aquí en la casa de isa entonces vamos a seguir limpiando esta esponja que yo como le dije estoy usando así sin nada para mostrarle la diferente forma que puede limpiar pero ustedes pues gusten como ustedes quieran como les dije esto le va a salir bien económico van a dejar su dinero en su limpieza más sin química y lo pueden conseguir hasta en la tienda del dólar o en guama donde ustedes vayan cualquier tienda así que vamos a seguir limpiando nuestras casitas y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.